Hoy vamos a firmar mi reacción de cartas de Pokémon oficiales. Acá ya tenemos algunas, acá tenemos repetidas, y acá tenemos algunas, y acá tenemos otras oficiales. Pero ya las abrí, pero se las muestro. Vamos a empezar con estas. Vamos a ponerlas así. Uy, se me cayeron todas. Bien. Bien, primero, la presentación está buenísima, está buenísima. Mira atrás. Está buenísima. A ver. ¡Wow! Miren, está totalmente linda. Bien. A ver, ¿cómo era este? Así, acá. ¡Wow! Me encanta. Acá en este sobre ya me tocó a Pikachu. Así que vamos a ver si se me sale repetida. ¡Wow! A ver, acá ahí está. ¡Fua! A ver, otra. ¡Ah! ¡Qué tierno! ¡Fua! ¡Qué tierno! ¡Que me encanta. No, sí está bien. ¡No! ¡Pero! ¡Repetida, chicos! ¡Repetida! ¡Ja! ¡No! ¡Bueno! Otra repetida Ya dos repetidas Dejamos por acá Esta igual no sé si me tocó repetida No me acuerdo Después miramos con ustedes acá Las doradas Repetida Esta sí me acuerdo Chicos Bueno, vamos a ver las doradas A ver si Porque no me acuerdo mucho de las doradas Ahí está Sacamos Sacamos La primera de todas fue esta Esta sí me acuerdo Esta está muy linda Esta está repetida Esta está repetida Esta está linda Está hermosa Acá este También está hermoso A ver acá No se sabe Quién es este Acá Mutante creo que Acá Acá en el nombre Lo dice Acá una 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 No me acuerdo No, esta no tocó repetida Esta, a ver Tocó repetida No, no, no No tocó Ve acá Esta tocó Repetida Y repetida Pues Bueno Bien Y acá tenemos Al mismísimo Pikachu Como lo vieron Acá También me tocó Pikachu Bueno chicos Esta es toda Mi presentación Y espero que les haya gustado Chao Chau Gracias.